Buena gente, ¿cómo va? El día de hoy el panflin de Juancito Grabois denunció a la ministra Peto Velo por el tema este de que no le quiere dar más alimento a los comedores, ¿no? Y en vez de eso, cada comedor tendría que llenar una planilla diciendo que si pertenecen o no a organizaciones, cuántas personas van y todo eso, ¿no? Lo que quieren hacer es darle la plata en una tarjeta según la cantidad de gente que va, según X requisitos, y después le mandan X plata por cabeza y de ahí irá a comprar algún supermercado adherido, supongo, porque si no te meten sobre precios te van a comprar a cualquier lado y te hacen cualquier cosa, ¿no? Lo que me preocupa es que seguramente va a ser una nueva tarjeta de crédito que solo se puede usar ahí porque el tema es que el Estado a las empresas adheridas tal vez le paguen a 90 días, cuando se le cante, cada vez tal vez no le paguen No digo que soy kinerista por esto, ¿eh? Dale, pero bueno, Grabois la denunció por esto y al final se dio vuelta a la denuncia y lo denunciaron a él con otra cosa, si no, miren ...que hiciste hoy, Luis Gazulla, un poquito de memoria, ¿no? Rebolearon plata a Trochimochi, ¿no, Luis? Contanos, dale, rápidamente Sí, exactamente, porque el gobierno de Javier Milei va a auditar los 2.000 millones de pesos que recibió, que manejó en ACOM a través de un programa que se llamaba Fomeca que era para subsidiar a radios comunitarias ¿Sabés quién manejaba ese programa? ¿Quién? Una militante que se llama Natalia Vinelli ¿Sabés con quién milita y de quién es íntima? Amiga de Juan Grabois ¿Y quiénes recibían esas radios comunitarias? Los fondos, los subsidios, 2.000 millones de pesos en los 4 años de Alberto Fernández Asociaciones, cooperativas muy vinculadas con Juan Grabois Más o menos el mismo manejo que en el Ministerio de Desarrollo Social Que un funcionario le daba plata a las cooperativas vinculadas con ese funcionario El mismo modus operandi FM Tongo No, sintonizada FM Tongo, ¿sí? Gracias, Luisita, nos vemos mañana en la radio Esteban, nos vemos mañana en la radio Marina, nos vemos mañana en la radio Revisarán subsidios que Massa, atención, les dio a las radios vinculadas de Grabois Fueron fondos del ENACOM El ente que debe controlar las comunicaciones Estaba a cargo de un funcionario muy cercano al exministro Smoke Bueno, aparentemente estaría revisando las cosas de la gestión de Smoke Ya que siempre hay cosas raras y hay tongos por todos lados Y la pregunta que les hago a ustedes es ¿Aceptarían a Massa como se aceptó a Scioli? A pesar de que tengo que andar haciendo este video De que a ver si choreó o no choreó Andar revisándolo con lupa por chorro Porque a mí me dijeron No, es una gran estrategia Scioli No, nos dan grandes cosas Marra, el otro día lo escuché Se le reían ahí en la nación No, porque tiene una gran experiencia en turismo Tiene una experiencia en no sé qué No sé qué y bueno Pero bueno ¿Ustedes aceptarían a Massa, por ejemplo Con una buena estrategia? Trayéndonos diputados, tal vez No sé, bueno Revisarán subsidios por 2.000 millones Que le hicieron a radios vinculadas a Juan Grabois Se trata de fondos pertenecientes al ENACOM El organismo regulador de comunicaciones De los cuales se destinaba partidas De organizaciones vinculadas al peronismo Claro, con razón Tienen tanta plata para darme sobres a mí, ¿no? Claro, con razón Che, a mí me lo trajeron en una cajita de alfajores ¿Vieron? Onde sí, bueno Yo acepto los dólares, obviamente Y pesos no te acepto Porque estamos contando todo el día No, no Obviamente soy capao Y bueno Esto a Canosa no le gustó Por fin están poniendo las manos en la masa Y esperemos que los enganchen Porque siempre hay curros de todos Pero nunca va a encarar a nadie En este país Y todos pueden explicar cosas Que si le pasaran a la mayoría de los mortales Quedaríamos todo en cana, ¿no? Pero bueno Cambiando de tema O no tanto Medio que le acusaron a la ministra Peto Velo Por la varguita Por una cartera de la salada Si lo miren La ministra anda por la calle Con una cartera superior a los 10.000 dólares 10.000 dólares La más baratita de las Virginianas Bueno, le estoy diciendo La más baratita Entre 10.000 y 30.000 Sí, más o menos Y un poquito más también Más allá de eso Es raro Que justamente La ministra De la gente que peor anda Ande con una cartera De 30 lucas O de 10 o de 20 Cartera Esa cartera Supuestamente Birkin De la marca Hermes Que son carteras Que cuestan entre 9.000 Y 40.000 dólares Entonces Realmente había llamado la atención Verla con esta cartera Más allá de que Cabe aclarar Que la ministra Es la primera vez Que ocupa un cargo En la función pública Es decir Hasta acá Hizo su carrera En la actividad privada Como productora Como periodista Y distintas actividades Que desarrolló Bueno, lo cierto es que La nata es el comentario al aire En la radio Se muestra la cartera Y nos pide que averigüemos Qué pasaba con esa cartera Y qué tipo de cartera era Le escribo A la ministra por WhatsApp Me llama por teléfono Estaba muy erojada Con la cuestión de la cartera Me dijo No puedo creer Con este nivel de problemas Que tenemos Estar dando explicaciones Por una cartera Pero igual te quiero aclarar Que es una cartera Que compré hace 10 años En Roma En un bolichito Que no es original Es una réplica Para los ojos agudos Se nota Guadalupe La verdad que sí Igual entiendo Que tampoco es cómodo Para una ministra de la nación Decir Compré una cartera trucha No es cómodo Está entre la espada y la pared O tengo una cartera De 40.000 dólares O compré una cartera trucha Cualquiera de las dos cosas Están mal Exacto Pero bueno Es algo que compró Hace 10 años en Roma Y por lo cual Se encuentra dando explicaciones En función de De lo que fueron Básicamente comentarios En redes sociales Así que la cartera Cuesta dos mangos ¿Qué me decís Larita? ¿Qué me decís Larisa? No, no, claro Que compra trucho Si compra trucho No, claro No, pero para No era ministro Cuando la compra Claro, le salió mejor Tiene derecho A ver, sí A ver, perdón Empecemos por el principio Perdón Los ministros de este gobierno A vos te puede gustar Más o menos Los ministros de este gobierno No se aumentaron El 16% Que se aumentaron A todos los empleados públicos Bueno Esto fue viralizado También por Amalia Granata Así que no es Toda de los K O los K Se la dieron a Granata Para que lo haga La mina capaz Que está haciendo Algo con la oposición Algo con Pujar O algo para Más adelante Competir la Miley Bueno, hay que empezar A bardearlo Hay que empezar a bajarlo La comparó con la jefa De la banda La comparó hasta con Clerici Que bueno Clerici ya que estamos Ya que estamos Ya que estamos Que aprenda Granata A bardear Que diga que Clerici salía Con Scioli Y Clerici no tenía gustos De 2 pesos con 50 Como está teniendo ahora Petobelo Con esa cartera Que la compró En un lugar Random ¿No? A Clerici la había comprado Un Rolex Carteras caras Scioli ¿Le cumplía esos gustos? Hay que Ay Dios mío Mejor no digo nada Y bueno Al final Era una cartera De medio pelo De unos pocos cientos de dólares O de unas pocas decenas De dólares ¿No? O sea digamos Unas monedas Comparado con las 40 lucas Euros Con la cual Se le había comparado ¿No? Y encima tenemos mujeres Viendo atentamente A la cartera Así que ellas saben ¿No? Cristina Obviamente sí Se las compraba original Y hasta la homenajeaban En Vietnam Si mandaba a los aviones Presidenciales Para llevarle el diario Me parece que puede Comprar cualquier cosa Que a uno se le ocurra ¿No? Las carteras de Louis Vuitton Cosas de roles Gucci Bueno los hijos Que tenían ahí Los encontraron Con unos buenos palitos En una caja De seguridad No sé Tenían todos Only O no sé Subían videitos De YouTube De mi ley Porque tanta plata No sé Cómo la juntaron ¿No? Buenas noches Gracias.